¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más a mi canal, soy David y esto es un nuevo vídeo de Clash of Cards Bueno chicos, vamos a hablar un poquito de Clash of Cards, que se viene de nueva actualización Y tenemos muchas nuevas cositas, que vamos a hablar en el vídeo Antes de empezar, quiero daros las gracias porque el vídeo de Pokémon de ayer, la apoyasteis bastante La serie está muy bien y si queréis verla, ahí la tenéis en el canal, último vídeo subido Lo dejaré aquí arriba en la descripción, por si alguno de vosotros no lo ha visto y quiere pasarse a verlo Bueno, vamos a empezar hablando de lo que es el botón de reinicio, ¿vale chicos? Una vez que hayamos muerto dentro de una partida, poder meternos de nuevo sin tener que salirnos antes al menú Y volver a darle a jugar Lo siguiente que va a hacer Clash of Cards en la próxima actualización Es nada menos y nada más que volver a meter los antiguos mapas, esos que tanto me pedíais vosotros Cada 4 horas se irán alternando los mapas ¿Qué quiere decir eso? Que cada 4 horas un mapa desaparece, otro aparece De manera que vamos a poder jugarlos todos Muchos me decíais que que había pasado con el desfiladero o con Estrecho por ejemplo Donde no se podía conseguir el coche curto de montaña rusa Bueno, pues ahora lo vais a poder conseguir Vais a mi vídeo de cómo conseguir este coche curto montaña rusa Y muy sencillo chicos, lo conseguís Y ya pasamos a hablar de lo que realmente nos importa más Que es esta nueva legendaria Que ojo cuidado Que parece ser que está muy pepina Mirad, es que vuela, es una avioneta, ¿vale? Una avioneta legendaria No sé exactamente lo que dura en el aire Pero me parece que son 8 segundos de duración 8 segundos de duración En los que es muy difícil que tu rival te dé con algo Y te pueda matar Puedes pasar por encima del agua O de cualquier sitio sin problemas Parece que no, pero yo creo que va a estar muy cheta chicos El diseño me encanta No parece lenta Ni que se mueva con mucha dificultad Así que... A ver si cuanto antes la podemos traer al canal Y vemos como va esta nueva legendaria chicos Y ya está, esta es toda la información que hay hasta ahora de Crash of Cards Cuando haya nueva información O incluso la próxima actualización No os preocupéis porque lo traeré al canal en su facto Bueno, para que este vídeo no se haga tan corto Se me ha ocurrido la idea de abrir 6 máquinas que tengo por aquí para abrir Así que vamos a ello A ver si nos saliese algo que necesitamos chicos Ya sabéis que quiero con todas mis fuerzas Abrir Coches que necesitamos para fusionar Coches Muy importante, ¿vale? Porque así podré tenerlos ¡Panther! ¡Bien! Mira, antes lo digo Antes lo conseguimos chicos ¿Qué pasa con este Panther? Mira, es que ni abro más máquinas chicos Nos va a venir aquí Mirar Mirar que chetada Bueno No digo más En el próximo vídeo Aquí tenéis El helicóptero chavales Dadle a un like Si os ha gustado el vídeo Por favor seguidme Y por favor Dadle a la campanita Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós